Hola a todos, encantada pues entonces de compartir conocimiento en nuestra mañana de hoy, hoy 19 de octubre del 2017, ya aportas pues de todos los cambios que vienen para 2018 en temas de tecnología. Creo que el factor humano en las organizaciones se ha convertido en uno de los tres críticos de éxito para que realmente nuestros usuarios compren, entre comillas diríamos, las diferentes soluciones y eso pues nos permite llegar de verdad a mejorar los procesos, a innovar en nuestras organizaciones, metodologías, prácticas y que realmente eso nos ayude en la rentabilidad y el retorno de la inversión en nuestras organizaciones. Bueno, es interesante decir, bueno, ¿por qué estoy aquí hoy? Como les decía Carlos, pues yo he venido trabajando con él, pero de base soy psicóloga, entonces me he enfocado mucho en el estudio del comportamiento humano y cuáles son esas variables que nosotros como seres humanos debemos cuidar cuando estamos aprendiendo, cuando estamos evolucionando en un proyecto, cuando estamos interiorizando nuevo conocimiento y realmente pues la experiencia ya de 16 años en tres países latinoamericanos me permite decir que tenemos una complejidad humana que es importante abordar en estos proyectos porque cuando no lo hacemos al final tenemos una gran serie de riesgos como que los diferentes usuarios no nos compren, no usen la tecnología que nosotros esperamos sea manejada. Y a todo esto pues finalmente el cambio es una oportunidad, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de gestión para las organizaciones, una oportunidad de generar una nueva cultura organizacional porque si bien el cambio es un método, esto se refleja en la cultura organizacional y en las diferentes competencias que van adquiriendo nuestros colaboradores. ¿Cómo lo podemos definir? Básicamente la gestión del cambio empresarial es una de las preocupaciones de la era, somos cambio en sí mismos, podemos decir que nosotros como seres humanos tenemos definitivamente una gran cadena de ADN que nos lleva a ir receptando una serie de experiencias y aprendizajes y eso nos hace tanto sobrevivir como especie y que nuestro cerebro, obviamente nuestro cerebro neocorticalizado, nuestro cerebro definitivamente de homo sapiens sapiens nos lleve a vivir las experiencias y afrontarlas conforme a esas experiencias que vamos viviendo. Entonces somos parte de la era, somos parte del siglo XXI y de la innovación. Entonces podríamos decir que los seres humanos al mismo tiempo somos cambio y al mismo tiempo somos innovación. Es importante entender que en las organizaciones siempre tenemos cuatro variables, cuatro, seleccionarlas con los dedos. La primera es las personas, ¿cierto? Porque es en aquellas que estamos depositando toda nuestra intención, todo nuestro conocimiento y que si lo vemos a nivel de activos, pues sería un activo de conocimiento. Los procesos que son enlojados de nuestras entidades y que es donde se reflejan definitivamente los hitos de innovación que vamos teniendo en nuestras implementaciones tecnológicas. La tecnología como cúmulo o como soporte a esos dos, tanto a las personas como a los procesos y los datos que van migrando por toda la cadena de procesos, por toda la cadena de redes neuronales y cerebro, que es lo que finalmente conecta el ciclo de estas cuatro variables. Entonces recordemos, las personas, los procesos, la tecnología y los datos son nuestras cuatro variables a tener en cuenta en todos los proyectos de innovación. ¿Qué nos lleva a pensar? Que si tenemos la tecnología y las personas conectadas con un buen soporte de procesos y una buena cadena de fluencia de datos, con eso podemos asegurar el éxito de nuestros proyectos de innovación en esta era, que es la era de la transformación digital. Les decía que tenemos en nuestra cadena de ADN una serie de experiencias recopiladas. Nosotros nos podemos saber, pues, desde el inicio de los tiempos, cuando nuestros Homo Sapiens Sapiens empezaron a evolucionar, salían a cazar, empezaron a desarrollar su cerebro de ubicación espacial. Es lo mismo que ahora hacemos por medio de las cadenas mentales, lo mismo que hacemos o lo mismo que usamos para ubicarnos en un lenguaje de programación, para ubicarnos en una solución de BI, para extraer o hacer minería de datos. Y eso nos lleva a pensar que si no hubiéramos tenido esas experiencias exploratorias iniciales de podernos ubicar o de sobrevivir, como lo hacíamos en la época de las cavernas, eso no nos hubiera permitido llegar hasta donde estamos hoy con internet. Entonces, toda esa cadena, desde el inicio de los tiempos, pasando por la era agrícola, la era industrial, donde se generaron nuestros primeros procesos de gestión y desempeño organizacional, en donde empezamos a hablar de Taylor y Fayol, del garrote y la zanahoria, de este tipo de principios organizacionales que luego fueron creciendo con Peter Drucker y Peter Senge, en torno a lograr en las personas la motivación, el conocimiento, el desempeño, empezar a enrolar los diferentes conocimientos con la gente, en torno a aplicaciones que nos van a llevar a nosotros como empresarios a ser rentables. Partiendo de los principios de Zaire Industrial, pasamos en los noventas a la era de tecnología, a internet, y luego a la consolidación del conocimiento como una era importante que nos permite decir el talento humano hoy es uno de nuestros factores críticos de éxito porque es el que va colectando el conocimiento y si lo vemos a nivel de rentabilidad, este conocimiento pues se convierte en un activo importante, pero lo que necesitamos hoy en día en nuestras organizaciones es que esa gente actúe de forma consciente, sabemos por evolución y por todo esto que les estoy explicando en nuestra evolución cerebral que traemos una serie de conductas aprendidas y que luego se van desarrollando en automático. A veces esas conductas en automático no son conscientes, son producto de las experiencias previamente recolectadas. ¿Qué nos lleva a entender eso? Que necesitamos que nuestras personas, por medio del aprendizaje, de nuevas tecnologías, de innovación y control, nos lleven a tener unos puntos de autocontrol o de conciencia donde ellos realmente estén conectados con el proceso y con el soporte. Es importante entender entonces que si nosotros como seres humanos estamos en el último, en los últimos cinco minutos, ¿cierto? Sí, creo que todos hemos visto esta metáfora de si estuviéramos o pasáramos nuestra cadena evolutiva desde los 4.500 años antes de Cristo a hoy, la especie humana ya era evolucionada en los últimos cinco minutos del año. Entonces, si estamos en esos últimos cinco minutos, aprovechémoslos y manejémoslos conscientemente, vivamos en el presente y con eso empecemos a generar nuevas evoluciones de conductas. Es importante entender entonces que si estamos centrados entre la era de tecnología, con todo lo que tenemos de innovación, con la tecnología y los procesos a nuestro servicio del conocimiento, podemos empezar a generar en las personas la conciencia. Y eso nos lleva entonces a entender mejor qué es el tema de cambio. La gente no cambia porque sí, la gente cambia cuando encuentra un beneficio, ¿cierto? Que en Colombia usamos una expresión que se llama el CBG. ¿Cómo yo voy ahí? ¿Cuál es mi ganancia personal? Y una vez yo entiendo los beneficios a nivel de mi trabajo, a nivel de mi proceso y a nivel de la tecnología, asumo el para qué y puedo comprar la solución. En esa medida puedo ayudar a que mis procesos sean más rentables y que mi empresa o que la empresa donde trabajo sea mucho mejor. Entonces, en resumen, ¿qué es gestión del cambio? Es un método. Básicamente podemos decir que es un método que aplicamos durante los proyectos como soporte a las implementaciones del proyecto. Y aquí es muy importante decir que este método debe ir sincronizado con los cronogramas del proyecto. Muchas veces en gestión del cambio a veces nos aceleramos y empezamos a ver, a comunicar expectativas o beneficios del proyecto que a la larga no se cumplen. Entonces, eso finalmente lo único que hace es restarnos credibilidad. Uno de los grandes aprendizajes que les quiero compartir es que en esta gran experiencia de 16 años ya de trabajo con proyectos de tecnología, acompañando proyectos de tecnología, lo primordial es que estemos sincronizados, que no vaya gestión del cambio adelante, sino que estemos de forma coherente, trabajando siempre de la mano con procesos, con tecnología y con la parte de datos. En la medida que estamos sincronizados con ellos, vamos a tener una experiencia mucho más ganadora. Y no vamos a vender un proyecto o no le vamos a dar falsas expectativas a los usuarios, que lo único que nos van a generar al final es rechazo y mayor resistencia. Entonces, podemos decir que es un método para facilitar la aceptación. Decíamos entonces, si estamos convencidos, si somos conscientes, en esa medida podemos aplicar el cambio. Eso nos permite estar motivados para aprender o gestionar nuevo conocimiento para lograr adaptarnos de forma personal. Es decir, entrenar nuestras habilidades, ¿cierto? Porque esto es de entrenamiento, eso no es que nos inyecten una inyección de innovación y con eso generemos un nuevo aprendizaje en la solución. No, hay que practicar, hay que generar espacios de aprendizaje. Si estamos hablando de soluciones, hay que generar ambientes de VI que permitan a la gente entender cómo extraer el dato, cómo hacer la minería de datos, como decía John en la presentación anterior, que nos permitan viabilizar y tomar las decisiones, no de forma trasnochada, sino tomar las decisiones al día de hoy. Y a eso nos referimos con la solución, porque pueden haber muchas soluciones tecnológicas que nos lleven a una misma meta. Y eso, obviamente, le permite a la organización, y dependiendo de nuestra inversión en recursos, a que la organización tenga innovación y en esa medida, pues, logre sus visiones corporativas y obtenga su retorno a la inversión. Es decir, no se puede hacer un proyecto sin gestión del cambio, porque siempre estamos haciendo gestión del cambio. Es inherente a nuestra evolución como seres humanos. Y eso nos lleva a decir que el cambio, entonces, es responsabilidad de todos. Que todas las personas que trabajan en los proyectos son gestores, son modeladores de conductas, son ejemplificadores de la conducta. Y eso nos lleva a asegurar que todo lo que haga, inicialmente, un equipo de proyecto, esas competencias que aprenda, las nuevas prácticas, las nuevas transacciones, las nuevas extracciones, o las nuevas metodologías, deben ser esparcidas o expandidas a nivel de conocimiento en toda la organización, para que eso realmente nos permita asegurar la innovación o la implementación exitosa de todos nuestros proyectos. ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? Decimos, siempre se hace, ¿cierto? Bien intrínseco en nosotros. Pero cuando nosotros no lo estamos organizando, cuando no tenemos un método organizado, no estamos haciendo lo paso uno, paso dos, de forma consecuente, en esa medida, pues, vamos a tener unos riesgos, o unas probabilidades de, primero, que nuestros empleados o nuestros colaboradores no estén suficientemente capacitados para utilizar las nuevas herramientas que se les ha previsto. Vamos a tener problemas a la hora de adaptar los antiguos procesos a nuevos métodos. ¿Por qué la gente, o nosotros, los seres humanos, no entendemos hasta que no tocamos, hasta que no entendemos nuestro beneficio, hasta que no compramos la idea? Y eso nos lleva, entonces, a decir, lo primero que hay que hacer es motivar a nuestro personal a que entienda los beneficios de la solución o los beneficios de la innovación para poder llevarlos a que ellos realmente compren y generen este nuevo liderazgo en la toma de decisiones. A veces, las elecciones tecnológicas se limitan al área de IT. Y uno de los grandes factores críticos de éxito es que IT tenga un comité integrado por todo el conocimiento organizacional, donde estén nuestros vicepresidentes de operación, donde estén nuestros vicepresidentes comerciales, donde estén nuestros vicepresidentes financieros, a fin que nos lleven a entender que desde las prácticas y los procesos, la integración de todos esos datos que van fluyendo para poder lograr la rentabilidad en nuestra organización, puedan realmente asegurar que esa solución tecnológica es la mejor para todos. Eso nos lleva, entonces, a hablar de que cuando tecnología haga un contrato o las áreas de tecnología hagan un contrato, cuenten con ese conocimiento experto, con el conocimiento de la gente del negocio. Y eso seguramente nos va a llevar a enfocarnos y a tener una mayor asimilación o una mayor aceptación entre todas las gentes del negocio. A eso nos referimos cuando hablamos de adquisiciones o contratos de servicios inadecuados o que no están de acuerdo a lo que espera la gente de la operación. El resultado de todas estas situaciones nos genera en las organizaciones una cultura enrarecida, un clima organizacional complejo. Lo que buscamos, entonces, es minimizar toda esa tensión entre las áreas funcionales, mejorar las áreas de motivación, ¿cierto? Porque si estamos afectando el clima, obviamente se nos va a afectar la motivación y, por ende, la productividad. Hemos visto todas las premisas donde nos dicen la gente feliz trabaja más, la gente feliz produce más. Si la gente realmente está motivada en lo que está haciendo y el trabajo es su mejor juego, en esa medida podemos lograr que ellos, como seres humanos, logren tener un retorno a la inversión de nuestra organización. El incremento en la rotación, porque si la gente no está motivada, ¿qué hace? Se nos empieza a ir. ¿Y qué pasa en la organización? Empezamos a perder dinero, si lo vemos de esa forma, porque las curvas de aprendizaje son costosas y los desempeños de los procesos dependen en gran medida de la experiencia de nuestro personal. Daños a veces para la imagen de la empresa o lo que llamamos riesgo reputacional. Si nosotros tenemos un colaborador que habla mal de nuestra empresa, en esa medida nuestra imagen en el mercado se ve afectada, nuestra reputación como compañía se ve afectada y eso nos empieza a cerrar puertas para nuevos negocios. Llegar a este punto puede evitarse. ¿Cómo puede evitarse haciendo de forma organizada una estrategia de gestión del cambio empresarial? Y esta estrategia de gestión del cambio empresarial, pues lo que pretende es mitigar una serie de riesgos. Generalmente, en los proyectos de innovación, tenemos unos riesgos que modifican la estrategia del proyecto, si lo vemos a la luz de la meteorología PMO, donde el primero es que probablemente los gestarios, los gestores de cambio, no comprenden la importancia de facilitar la implementación de una estrategia de cambio. A veces los líderes, cuando les hablamos de cambio, lo ven como algo demasiado subjetivo, lo ven como algo que no les agrega valor. Pero cuando ellos logran entender, por medio de indicadores de retorno a la inversión, que podemos hacer de forma organizada la implementación de un método, eso nos facilita, con este equipo directivo, entender y tomar la decisión de implementar o de facilitar una estrategia de cambio. A veces los patrocinadores están identificados, pero no activamente involucrados. Aquí se requiere estar del lado del líder. Definitivamente se requiere estar de mano con el líder para que tome las mejores decisiones. ¿Por qué no todos nacimos aprendidos? Y a veces cuando nuestros líderes enfrentan un proyecto de innovación, un proyecto de implementación grande para su compañía, obviamente, ¿cuál es nuestra reacción natural? A todos nos da miedo, a todos nos da miedo los cambios. Es parte de la reacción, como decíamos, adaptativa, que viene por toda nuestra cadena evolutiva desde los 4500 años antes de Cristo. Entonces, esto nos lleva a pensar, si tenemos unas sensaciones intrínsecas, pues, obvio, vamos a acompañar a ese líder, le vamos a dar seguridad y le vamos a dar los tips clave para que podamos hacer su proyecto de forma exitosa. A veces no lo hacen por mano, o la gente empieza a tomarse esto de forma personal, es que la gente actúa diferente cuando tiene miedo. Entonces, aquí es lo que nos llevamos a hacer, entender, ¿cierto?, que es una reacción biológica natural y que esa reacción biológica natural está modificando su comportamiento. Y que nosotros lo que necesitamos de este liderazgo, lo que necesitamos de estos líderes, obviamente, es su compromiso y su participación asectiva en la diferente gestión. Es importante entender que hay riesgos que incrementan el plazo y los costos del proyecto. ¿Qué pasa si en el momento de la salida en vivo yo no tuve la participación del personal o de los usuarios que van a recibir este cambio? Pues, muy seguramente, lo primero que nos van a generar es una reacción de resistencia. No lo van a querer usar. Se van a decir cosas como, ¿eso está en manos de fusiones? Yo no tengo que hacer eso. Tú no me puedes obligar. Si yo lo he hecho así siempre, ¿cómo no son así? Entonces, en esta medida, si nosotros nos esperamos hasta que una solución salga en producción, estamos cometiendo un gran error. Lo importante es empezar a involucrar gestión del cambio desde el inicio del proyecto de forma tal que en el momento en que se van creciendo y se van implementando estas soluciones, la gente vaya transformando también su conducta. Porque les quiero decir, desafortunadamente nosotros, ningún psicólogo del mundo, tiene la solución para inyectarte hoy día al que haga su cambio de conducta de un día para otro. Los cambios y la implementación de cambios conductuales en nuestra vida se demora entre 20 y 60 días. Dicen 20 días los europeos, que son mucho más organizados y sistemáticos. 40 días los americanos, que son rigurosos y pertinentes y son perseverantes. Pero 60 días los latinoamericanos. Nuestros otros somos muy resistentes y como tenemos esta forma tan tropical de ser felices, entonces a veces no lo hacemos de la misma forma en el nuevo momento. Es más, nos aburren los hábitos tan rigurosos. Entonces, por eso, generar una nueva conducta se puede demorar entre 20 a 60 días. Entonces, tengamos presente esto para que siempre que queramos implementar un nuevo comportamiento de nuestros colaboradores o que nos compre una solución, pues, previo a esto, al menos 60 días antes, debemos empezar la capacitación de estos usuarios. Ahí estamos entonces hablando de la conciencia de nuestros equipos de trabajo. Si no hay conciencia en nuestros equipos de trabajo, pues, no vamos a encontrar en ellos ni que vendan la idea ni que motiven al resto de personal. Por eso es muy importante, primero, involucrar a estos equipos de proyecto que finalmente van a ser nuestros modeladores o nuestros multiplicadores para todas las otras acciones. Y el último riesgo, obviamente, conforme a lo que estamos hablando, es riesgos que nos pueden paralizar el proyecto. Por ejemplo, si hay un atraso en el material de capacitación, o si no hemos capacitado a la gente, pues, obviamente, eso nos puede generar un gran problema en la salida de producción. ¿Y para qué hacemos gestión del cambio? Lo primero que les quiero compartir es que gestionamos una estrategia de forma operativa con un método de seguimiento donde acordamos los indicadores de gestión con los líderes para que ellos se sientan seguros. Identificamos previamente los impactos para que esta relación logre una apropiación y cambio de la nueva solución alineando las iniciativas culturales de su organización. Porque ninguna organización es igual a otra. Depende de las personas que la componen. Tener una integración con los componentes funcionales y técnicos para esta nueva solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre gestión del cambio debe ir de la mano con la implementación de la solución. Siempre gestión del cambio debe ir comunicando hechos y datos reales y no generando expectativas que al final se nos puedan devolver en una falta de credibilidad. Lo segundo, ¿para qué? Definir e implementar una estrategia de gestión del cambio alineada con las etapas de implementación del proyecto. Que implique al menos o que involucre al menos un plan de comunicación, un plan de sensibilización. Estamos hablando de que cuando la gente está feliz es más productiva. Por eso, cuando la gente está motivada aprende. Si la gente no está motivada, pues de facto afortunadamente no aprende. Se generan en nuestro cerebro una serie de sustancias como el cortisol que nos bloquean nuestros receptores de nuevos redes neuronales y por ende nuevo aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer? Que se generen endorfinas, que la gente se sienta feliz para poder aprender o realmente poder llevarlos de la sensibilización a la movilización. Y luego, la capacitación. Ahí sí, cuando la gente está preparada para recibir ese nuevo conocimiento, cuando está preparada para desaprender sus prácticas, porque siempre lo han hecho así. Son conductas que ya tienen aprendidas y lo que más cuesta es desaprender y luego volver a hacerlo. Entonces, en esa medida debemos primero comunicarles al cambio, informar qué es lo que vamos a hacer y mostrarles los beneficios. Lograrlos conectar, sensibilizamos, que la piel de cada individuo se sienta tocada, movilizar las conductas en torno a lo que nosotros queremos lograr, y ahí sí, con ese envase preparado, podemos empezar a disfrutar o empezar a decir la capacitación. Cuando eso está listo, ahí ya podemos empezar a generar nuevo conocimiento. ¿Qué debemos hacer primero? Identificar grupos de interés en el proyecto, o lo que llamamos stakeholders, en español influenciados o influenciadores. Esta identificación nos permite trabajar de forma adecuada en el entendimiento de cuál es ese CVE que tienen nuestras personas. ¿Cuál es esa ganancia que ellos esperan tener, tanto para su proceso como de forma personal? ¿Qué es lo que nos conecta con estas personas? La ganancia. La ganancia. Hay algunos expertos que dicen que nosotros en la vida no hacemos nada, nada, si no tenemos un beneficio o si no estamos motivados a hacerlo. Hay muchas estrategias de liderazgo que partían en esta época de la era industrial por el miedo, ¿cierto? Líderes que nos generan miedo. ¿Y eso qué genera? Pues genera resistencia, genera que la gente se nos vaya. Si estamos hablando ya de generaciones como los millennials, si a un millennials un líder lo grita, pues lo más seguro es que a las dos semanas espere su canta de renuncia porque a los millennials no les gusta que les griten, no nos gusta que nos maltraten y eso pues lo único que genera es desmotivación y baja de desempeño. Por eso es importante tenerlo en cuenta para nuestras estrategias de liderazgo. Desarrollar un plan de gestión de equipo que contemple tanto la interlocución personal, entrevistas, focus group, reuniones cara a cara que nos permitan conectar con la gente, como les decía ahora, tocarlos en su piel, ayudarlos a que empiecen a ver y a transitar desde esa resistencia hasta la pública, generando actividades que busquen la consolidación de los equipos de proyecto. ¿Por qué? Porque las organizaciones de hoy en día y los modelos de innovación nos llevan a articularlos por procesos, por un dato que va fluyendo hasta finalizar un nuevo producto y eso nos lleva a pensar que si no logramos entender la cadena de valor y nuestros procesos, pues no podemos innovar. Entonces, hagamos de cuenta que esta va a ser el primer escalón para poder implementar nuestros proyectos. Generar estrategias y planes conforme al programa. No podemos hacer un gestión del cambio que vaya como una rueda suelta. La gestión del cambio debe ser un método organizado que nos lleve de paso A a paso B, ¿cierto? Que nos lleve de la situación que está hoy en la empresa a la situación esperada de nuestra solución o nuestra innovación. Y finalmente, una vez que ha hecho esa implementación, se ha salido en producción, debemos pensar en la sostenibilidad, como les decía, los comportamientos no se transforman de un día para otro. Las conductas, el aprendizaje requiere, ambas en estas latitudes, 60 días para construirlo. Y si podemos verlo a nivel cerebral, entonces, son 60 días de construcción y 40 de olvido. Entonces, siempre tengamos presente esto, 60 días construyendo un nuevo hábito y 40 días más o 40 días adicionales reforzando este cambio, reforzando este aprendizaje. Y como lo reforzamos, queridos líderes, queridos gerentes, vicepresidentes y CEOs de nuestras corporaciones, siguiendo, haciendo seguimiento, si dejamos que la gente haga lo que quiera, pues, no van a apropiar el conocimiento. Lo que necesitamos es seguirlo, tener unas políticas de seguimiento, pedirle informes, hacer reuniones donde involucre la nueva solución. Si ven a los líderes comprometidos y haciendo seguimiento conforme a lo que se espera en los beneficios de la solución, en esa medida, pues, podemos tener un ciclo de sostenibilidad de estas nuevas conductas o de sostenibilidad del cambio. En resumen, ¿cuál es nuestro cómo? Partimos de un equipo de proyectos que son los que vamos a denominar gestores de cambio. Estos gestores son los que están en los proyectos como analistas funcionales o como líderes funcionales o como co-equiperos de los consultores y que van absorbiendo como esponjitas ese nuevo conocimiento para al final, ¿qué? Modelarlo, multiplicarlo, transformarlo en la organización. Y eso es lo que realmente nos genera al final de estos cinco días una sostenibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo muy bien los requerimientos de la solución. Gestión del cambio debe tener en la cabeza cuáles son los requisitos para poder hacer un proceso de implementación exitosa. No es capacitar por capacitar, es capacitar conforme a lo que mi empresa, cliente, requiere. Implemento una vez conocidos los requisitos de esta solución, la innovación. ¿Cómo lo hago? En dos vías, primero con comunicación y luego con aprendizaje, controlando mi cronograma del proyecto por medio de las estrategias de PMO y siempre identificando tempranamente mis impactos y atacando los riesgos. Eso nos genera entonces un producto innovador. ¿Qué nos lleva a pensar que en la medida que yo obtengo un equipo fuerte puedo empezar a armar redes de cambio, puedo asegurar que los días de 60 segundos en apalancarse en alguien de su confianza, puedo asegurar que tengan una multiplicación de conocimiento y aprendizaje, puedo asegurar que tengan un buen speech o un buen discurso de comunicación, que en los boletines se genera información con calidad. ¿Y cómo lo hacemos? Inicialmente, generando una estrategia general y medición de cambio, ¿cierto? Hemos hablado de los indicadores del liderazgo y del retorno a la inversión. Nos reunimos con esos equipos de proyecto para evaluar su SPN. Nos reunimos con los grandes comités de proyecto y las juntas directivas para establecer cuál es el indicador de éxito para ellos, qué es lo que se requiere. Una vez se establecida esa estrategia y la medición de los sitios de cambio, en esa medida debemos tener mínimo tres que son bien considerados. La intervención de los impactos, detección e intervención de los impactos que me traen la nueva solución. Cuando yo conozco cuál es el alcance de mi cambio, cuáles son esos requisitos que estoy esperando para lograr las expectativas y qué impactos me pueden generar y gestiono estos impactos, indicador, sería muy sencillo, número de impactos gestionados, ¿cierto? En esa medida podría asegurar que las condiciones de la implementación de un proyecto en el mediano y largo plazo están aseguradas y eso nos permite también mitigar riesgos. La velocidad de cambio, hemos dicho, cada organización tiene una cultura diferente, la cultura organizacional depende de las creencias, de los valores de la identidad, depende del clima, depende de las diferentes experiencias vitales de mis colaboradores. Entonces, esa cultura y ese clima deben estar asegurados. ¿Cómo hago mediciones de clima y cultura? Usando una serie de encuestas, usando ARCA, o usando las pruebas de Change, muchas, muchas cosas que nos llevan a pensar que esa cultura realmente está cambiando. Simple, queridos gerentes, ¿cuántos de los ítems de la cultura organizacional está siendo modificado por nuestro proyecto? ¿Cuál sería el sindicador aquí? ¿Tengo una cultura organizacional abierta y resiliente o tengo una cultura organizacional demasiado conservadora y poco flexible? Para poder asegurar la estabilidad de mi organización y el retorno a la inversión, pues obviamente debo migrar hacia una cultura resiliente, una cultura flexible que se adapte a los diferentes cambios. tenemos que decir, segundo, entonces, que una vez definidos esas metas, sus indicadores, ¿cierto? Hablaba del indicador de gestión de impactos, indicadores de cambio en mi clima y cultura, la velocidad de cambio, mínimo 100 días, ¿cierto? 60 creando el nuevo hábito, 40 sosteniéndolo, evitando que la gente se olvide. En esa medida, podemos decir que hablar de la velocidad de cambio personal, la velocidad de cambio de la organización y muy importante, ¿cuál es el éxito del cambio? Pues hacer una transferencia adecuada de conocimiento. Entonces, número de cursos de capacitación esperados que cumplan los requisitos de mi empresa y que esos requisitos estén retenidos. ¿Cómo lo logramos? Evaluando. En nuestras capacitaciones es muy importante tener una evaluación de línea base y no darle usuario de la nueva solución a la gente hasta que definitivamente no haya demostrado su competencia. Haciendo durante esos 40 días pruebas de adherencia. ¿Pruebas de adherencia qué es? Un examen tal cual. Yo te apliqué en la capacitación, tú retuviste este conocimiento, recordemos que los porcentajes de retención de las capacitaciones pueden ir entre un 10 y un 30% en la primera vez, de un 30 a un 60% en la segunda vez y de un 60 a un 90% en la siguiente vez. Pruebas de adherencia. Entonces, en la primera vez asegurar que al medio se retenga un 20% de conocimiento. Entrego el usuario de la solución de forma responsable. Empiezo la implementación de mi innovación y en esos 40 días, a los 20 días aplico la segunda prueba, seguimiento. Y a los 40 días al final, seguimiento. Eso me lleva a tener entonces cuatro indicadores claves para la gestión del cambio. Gestión de impactos, análisis de mi clima y cultura, velocidad de cambio y número de cursos de capacitación impartidos que me lleven a asegurar la innovación. El plan de movilización. ¿Cómo me voy a movilizar esas conductas? ¿En quiénes? En todos mis gestores, en todos los usuarios, en los líderes y en los patrocinadores. ¿Quiénes son los patrocinadores? Los que dan los recursos. Generar entonces una estrategia de comunicaciones que me lleve a que la gente empiece a sensibilizarse, a conocer eso. Los impactos. ¿Qué son los impactos? Todo lo que me genere un cambio en el proceso. Por ejemplo, si yo hoy día usaba un Excel, estábamos diciendo ahora con Carlos y con John, si mis empresas utilizaban un Excel para sacar sus reportes, pues ahora lo que hay que tener en cuenta en esta gestión de impactos es que no van a usar un Excel, van a usar una nueva herramienta y en esa nueva herramienta pues se requiere un canal de internet, un computador, un puesto de trabajo adecuado que la gente esté capacitada y eso son cuatro impactos. ¿Qué es un impacto? Aquello que me genera en el final del día una opción. Ejemplo claro, quedé embarazada, ¿qué tengo que hacer? Armar el cuarto del bebé, ¿cierto? Genera acción, todo lo que te genere una acción. Si tú compras una solución, una implementación de innovación, en esa medida pues tienes que empezar a preparar tu organización para que al final de la implementación de ese proyecto tengas todos los impactos gestionados. Son acciones que se requieren hacer antes de la salida en producción o después de la salida en producción. Es muy importante que los categoríes que les definan recursos, obviamente, muchas acciones van a requerir presupuesto y a veces pues es importante asegurarlo desde antes de la salida en producción. Estrategia de capacitación, decíamos, conforme a sus requisitos o los requerimientos del sistema debemos generar un currículo que nos permita atacar el conocimiento de la gente atacar esos cerebros y empezarlos a motivar para que aprendan. En esa medida la gente va a empezar a aprender y si tenemos una estrategia clara de capacitación haciéndolo con un primer dictado de cursos presenciales que nos permiten tocar la piel, cursos virtuales, cursos o evaluaciones periódicas que nos permitan la adherencia de nuevas conductas, generar nuevas adherencias hasta que aseguremos al menos el 90% de restricción de conocimiento en nuestros indicadores previamente definidos en capacitación y tener un plan de sostenibilidad de cambio. Todas estas conductas, estos nuevos aprendizajes, se siguen por parte de los líderes y en la evaluación de adherencia nos van a reflejar si la gente lo está haciendo o no lo está haciendo. ¿Cómo es una evaluación de adherencia? Muy sencillo, entrégueme el informe en la herramienta. Entrégueme el informe extrayendo los datos de la herramienta. Yo necesito datos para hoy. Eso nos va a ayudar mucho a vencer esta competencia que se dan las personas de las prácticas antiguas o los Excel que manejan normalmente y lo que necesitamos. ¿Qué es importante tener en cuenta entonces? Lo primero es vamos a tener una estrategia sólida de gestión del cambio, ¿cierto? Facilitar la transición sembrando semillas de futuro. Y esto es muy importante. Si yo en mi proceso de implementación tengo una idea, un requisito y una expectativa, estoy sembrando ideas de futuro. Al sembrar esas semillas de futuro, pues me voy a empezar a organizar en torno a las diferentes acciones que se requieren en mi empresa para poder sacar adelante mi proyecto. Ayudando a mantener todo lo que consiga. ¿Cómo lo hacemos? Primero, apoyándonos en la tecnología, pero de forma muy integrada con la gestión del talento humano. Decíamos, cuatro variables. Recordemos, personas, tecnología, procesos y datos. Si cuidamos estas cuatro variables, vamos a asegurar que nuestro talento humano, nuestras personas, realmente se convierta en ese receptorio de nueva información y sea el mecanismo o la herramienta que nos permita asegurar el éxito de nuestra implementación de la solución. Iniciar el cambio hacia una cultura empresarial abierta, resiliente, flexible, transparente y más digital. ¿Cierto? ¿Cómo movilizamos esto? Por medio de un plan de comunicación. Una comunicación clara, concisa, breve, clara, asegurando los mensajes con las personas que realmente tienen el conocimiento. Nuestros líderes de negocio. ¿Para qué inventamos? ¿Para qué inventamos? La intención del cambio no tiene que ser conocedora de dado. Hagamos entrevistas. Líder, vicepresidente financiero, ¿cuál es su requisito para poder sacar informes en línea y tomar las mejores decisiones en este mercado tan distinto? ¿Cómo podemos hacerlo? Entrevistando al vicepresidente financiero. Él es el que posee el conocimiento. Ok, es una operación, es un proceso. Vámonos con el gerente de producción, vámonos con el gerente de operaciones, bajamos y hagamos el recabo de la información que necesitamos de forma clara, cuál es nuestro rol, traducir este lenguaje complejo de la producción, este lenguaje completo de las finanzas, este lenguaje a palabras que todas las personas pueden entender. Clara, muy importante, comunicación clara, concisa y breve. Ya tenemos por todos nuestros canales, ¿cierto? Ojos, nariz, boca y oídos, sensaciones, estímulos. Entonces, por eso necesitamos llegar al punto, siendo que, claros, concisos y breves. Muy importante en nuestros estilos de comunicación estas tres variables. Buscar los líderes del cambio, decíamos, los primeros que deben ser líderes de cambio y empezar a formarnos comportamientos y conductas son nuestras personas participantes en los equipos de proyecto. Si las personas que participan en nuestros equipos de proyecto no están influenciadas en la solución, obviamente no van a ser modeladores de conducta para sus co-equiperos ni para sus líderes. ¿A quiénes nos tenemos que ganar primero? A la gente de los equipos de proyecto. ¿Cómo? Dándoles confianza, siendo empáticos. Queridos consultores, démosle la mano a nuestro líder, seamos transparentes, compartamos conocimiento. En esa medida, en la medida que se genera una relación de confianza, nuestro analista funcional va a aprender mucho más de nosotros. La era de retener conocimiento ya pasó. Eso pasó de moda. Entre más conocimiento compartamos, más conocimiento aprendemos. Es muy importante que estos líderes del cambio tengan lo necesario. ¿Y qué es tener lo necesario? Modelar las conductas que nos permitan hablar bien del proyecto. Si tenemos una lista funcional hablando más del proyecto, ¿cuál va a ser nuestro riesgo para el proyecto? ¿Cierto? Entonces, muy importante que esa analista funcional esté motivada, que esté coherente, que sea consistente con lo que dice el proyecto como beneficio y lo que estamos haciendo. Muy importante tener en cuenta que la gente confía en el proyecto y cómo lo logramos sembrando las semillas adecuadas en nuestros líderes de proyecto, nuestros equipos directivos y nuestros analistas funcionales o nuestros co-equiperos. ¿Quiénes generan esa relación de confianza? Consultor con analista emocional. Esa relación de confianza es muy importante tenerla en cuenta a pesar de los cambios. Todos los proyectos empezamos a entender que tenemos fases muchas veces cuando se hacen las pruebas que son momentos de verdad entre los consultores y los líderes. Pero ahí es importante tenerlo manejado de forma autocontrolada. No es que yo vaya a dejar fluir mi emocionalidad o agitar. No. Tengo que ser autocontrolado como consultor. Lograr asegurar que esa persona entienda el por qué y el para qué de esa solución. Ese es mi rol como consultor. Asegurar que el cliente entienda los beneficios tomando las mejores decisiones y haciendo las cosas con calidad y empatía. Es muy importante tenerlo en cuenta. Fomentando la colaboración. Estamos en un mundo abierto. Hablemos de las redes sociales como estamos hoy. En este momento estamos transmitiendo para más de 110 personas según lo que está aquí. Hay personas que quieren entrar y no lo logran. Bueno, luego lo podrán ver en nuestra grabación. Pero estamos compartiendo información, colaborando en la medida que compartimos conocimiento, en la medida que compartimos prácticas, en la medida que compartimos mejores prácticas, en esa medida estamos haciendo que seamos mejores seres humanos y como raja podamos, o como especie podamos evolucionar. Eso nos lleva a pensar entonces que en la medida en que todos los seres humanos compartamos conocimiento y seamos innovadores, lo tenemos en nuestra sangre, cambio, innovación. En esa medida podemos asegurar que nuestra especie subsista en el futuro. Y por ende, pues las organizaciones a las que trabajamos en esencia lo que hacemos en el día a día. La tecnología es uno de los puntos vitales. veíamos dentro de las eras evolucionadas, ¿cierto?, de la era industrial a la tecnología, cuando nos hacen internet, cuando nos hacen los diferentes software que implementamos. En esa medida podemos asegurar que los procesos de nuestra organización sean más hábiles, sean más concretos, sean más pulgros, es decir, que se generen con mayor calidad. Y eso nos lleva a pensar que la tecnología es nuestro factor de éxito, nuestra carta, nuestro alba es el impulsor de nuestras iniciativas. Esto nos va a llevar a cumplir la visión de nuestra organización, a cumplir los objetivos de mi empresa, a cumplir o a llevar a entregar a mi cliente eso que yo quiero. Si yo estoy comprometido con una estrategia de tecnología, llévala hasta el final, sosténla, haz que tus personas quieran la herramienta, hazles entender que los datos deben ser claros, que los datos deben ser cálidos, eso nos lleva a asegurar que la gente esté con la motivación en alto, que sean felices y por ende más productivos. Aquí tenemos la tecnología, puede ser un impulsor de este tipo de iniciativas de colaboración, pero no debe limitarse de puestas adentro, debe también extenderse a nuestra cadena de socios y clientes, debe asegurar nuestro ecosistema empresarial. Trabajemos en el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades, lo que hoy se desarrolla como modelos de gestión de conocimiento o modelos de gestión de competencias. Finalmente, son capacidades y habilidades que estamos entregando a nuestros colaboradores para que se adapten a un mundo digital. Medir el cambio, lo primero que hago para que mis líderes se sientan seguros es establecer indicadores de gestión de impactos, cómo está mi clima y cultura, cómo estoy impartiendo la capacitación y si estoy cumpliendo las expectativas. Medir el cambio, tener indicadores claros desde el inicio, compartir el progreso y poder llevarlo de forma organizada. Evitar los hilos informacionales, a veces las organizaciones funcionan en un mundo diferente en el equipo financiero que en el equipo de contratación. Debemos asegurar que tenemos un puente entre estos lenguajes financieros y estos lenguajes comerciales o estos lenguajes de producción. Deseamos que el cambio puede ser un buen traductor, debe llegar con la comunicación clara, consista y breve a que las personas de los mundos financieros de los mundos comerciales en este momento de la era digital tomen las mejores decisiones contando datos a hoy, teniendo datos de hoy. Eso es lo que nos asegura el éxito de nuestra organización. Buscando la integración, como decíamos en estas cuatro variables, los datos, los procesos, la tecnología y las personas. Eso nos va a llevar a tener en cuenta que estamos siendo exitosos en la implementación de la estrategia de gestión del cambio. Y por último, pero no menos importante, tener en cuenta que las claves de gestión del cambio empezarán serán siempre el sentido común. Creamos en nuestro ADN, tenemos en nuestra sangre, desde que evolucionamos como especie del mono a Homo sapiens sapiens, unas estructuras mentales que nos llevan a ser una especie que debe sobrevivir, una especie que se pueda adaptar, una especie que definitivamente usa la tecnología para tomar las mejores decisiones en nuestra organización. Y eso es sentido común, aunque a veces decimos que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero realmente es algo que traemos intuitivo, intrínseco, creamos en nuestra edición, a donde los quiero llevar, escuchemos. Escuchemos. Si nosotros escuchamos las necesidades de nuestro cliente, si nosotros como consultores generamos un lazo empático y de confianza con nuestros analistas, si nosotros escuchamos, en esa medida podemos ganar seguramente respeto y dignificación por el otro ser humano. Es muy importante tener en cuenta que esto es una gran parte del camino de la digitalización, la consolidación de herramientas y soluciones que han venido consolidándose en estos tiempos, en estas eras y que debemos agregar con conciencia, con conciencia para la innovación. Es decir, como decía Peter Sengi, el cambio empieza desde la cumbre y se consolida en nuestros corazones. Es importante tener esto en cuenta. Hagamos de nosotros una persona adaptable, innovadora, cambiante, que nos permita generar nuevas participaciones en la innovación y aprender nuevas cosas. Estamos cambiando todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!